Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí otra vez más en Roman 2, esta vez jugando a Plan vs Zombies. Ya les he mostrado varias veces los Garden Warfare 2, hasta el Fornayborvish, pero esta vez a uno clásico. A uno de los de siempre, a uno de siempre claramente. Porque a todas nos gustan estos Plan vs Zombies. Y por cierto, quiero ver sobre la música. Y ahora estoy. Y si les doy la buena noticia de que ahora podré grabar, o sea, grabar videos. Grabar videos, pero a mi tal vez ya que descubrí toda una aplicación que me ha gustado bastante. Ya que te permite grabar gratuitamente, ya más que no recuerdo, esto no es pago, no me lo pagan. Simplemente se los recomiendo. Y ve de que va este juego. Bueno, debemos hacer defensas para derrotar a los Zombies. Nuestra defensa serán las plantas ya conocidas, y nuestros enemigos serán los Zombies. En esto solo se puede controlar a las plantas, pero existe un modo de juego donde debemos jugar con los Zombies, aunque ese nunca aparece en la aventura principal. Aquí hay un Zombies másico que aguanta 10 golpes. Los Lensaisantes le dan un golpe. Porque nos entendamos bien, pero los Lensaisantes no serán nuestra única defensa. También tendremos nuevas plantas que nos ayudarán más en toda nuestra aventura. ¿Y para qué es esta podadora? Si llega un Zombies a venir a nuestra casa, esta lo eliminará. ¿No la va a volar por los aires? Ah, no, eso sí lo derrota. Aunque si un Zombies también viene y este no fue atacado por la podadora, podría llegar a ir a comernos a nuestro cerebro. Y conseguimos a Girasol. ¿Y qué es esta planta? Proporciona sol para conseguir más plantas. Y es la planta más importante del juego. Además de las que atacan, claro, como Lensaisantes. Pero, ¿por qué? Ya que estas son las que principalmente en los primeros niveles nos defienden de los malvados Zombies. Aunque después vamos a ir por otros escenarios a nuestra casa. Aunque solo son tres. Está muy bueno. Esta web me gusta. Una vez lo quería jugar, pero solo podía en mi tablet. Así que, bueno. Pero ahora que tengo una nueva tablet, este juego se me ve mejor. No se me lentea o no se me traba. No, ahora es una experiencia perfecta. Pero. ¿Siemos derrotando a los Zombies, por favor? Estos no nos van a derrotar. Como larguerucho. Como larguerucho. Si se ve un poco larguerucho. Como muy estirado para arriba. Por la cosa de la tablet. Pero igual. El juego está muy bueno, la verdad. Y creo que haremos entre cinco niveles. Creo. Ya que son muy cortitos. Son fáciles, pero divertidos. Porque a todos le habrán ver a Zombies cayendo. Derrotados. También tengo el plan Versus Zombies 2. Among Us. Que es un juego de moda de hoy en día. Que después les traerá al canal. Aunque primero. Hacemos por este. Es el más importante. También tengo planeado traer más Garden Warfare. Que por ahora no lo estoy trayendo. Pobrecito. Y bueno. Es fácil. Los pobres Zombies ya ni resisten. Pero las oleadas vienen. Donde hay más Zombies. Aunque nosotros tranquilos. Ya que los Lanzaizantes nos defenderán. Un largo rato. Se aproxima la Gran Horda. Ay, Malita Gran Horda. ¿No podría entrar ya al Zombies Ten? Igual lo derrotamos por la podadora. La podadora. Derrota cualquier cosa que se le venga encima. Porque después lo ven. Vendrán envíos ya más avanzados. Ya lo vendrán algún día. Esto puede derrotar a los zombies con globo, eh. Vamos a poner un girasol para arruinar la simetría. Eh. Vamos a poner el siguiente nivel. Que también se desbloquea una planta muy importantísima para el juego. La nuez. Aunque por ahora jugamos con nuestras plantas normales. Y aquí conseguimos a un titán. Un titán de titanes. La peta cereza. Miren a ese zombie. ¿Qué no trae ya a la Gran Horda? Imaginate si viene la Gran Horda y solo tiene un girasol. ¡Ey! Ponga la defensa. ¡Maldito! Ya ni tiene nada. Y bueno, ya puse una. Y ahí voy a poner más. Chiquillos. Estén bien. Y voy a recoger todos los soles que se me vengan encima. Y es que a la gente no le gustan esos malditos que no recogen los soles. En los videos de YouTube de este juego. O de Plan vs. Zombies 2. Es que a la gente le gusta que los coleccionen monedas. Y eso es lo que vamos a hacer. Poner contenta a la gente. Este juego es más para matar el rato. Para matar el tiempo. Por ejemplo, si tenés poco tiempo para jugar, juega este juego. Si estás muy frustrado con juegos difíciles, juega este. No será lo mismo que esos juegos difíciles. Pero es para relajarse. Igual lo iremos jugando. Dicen muchos que se te borra la partida a veces. Aunque no sé si esto me sucede en mi tablet Samsung. Nada. Power en mi Android. Y bueno, vamos a un nuevo zombie. Que también es básico. Pero que es más poderoso porque tiene un cono. Sí, es un conito. Lo atacan desde abajo y se le cae el conito. No sé, este juego es tonto. O sea, debería tenerla lo mismo que un zombie que no está armado ni nada. A ver o no. El daño solo se le inflige al cognito. Al cognito. Por alguna extraña razón que nunca entenderemos. Pero sigamos poniendo nuestras defensas que los zombies ya están. Y por cierto, voy a recolectar 150 soles para ya la peta cereza y destrozarlo. Hacerle pum. Ya era la magia de la peta cereza y ala verán. Ya ala verán. Hola, soy un zombie. Voy feliz. Y voy. Bum. Dos muertes lirijillos. Esa es la magia, ¿eh? Y el cuatro. Ya llevamos... Ocho minutos y medio de video. O sea, ya vario. Yo lo hago por este temporizador que está aquí. Y ya verán la función de la nuez. Por cierto, en el próximo nivel ya verán que la nuez es verdaderamente destrozadora. Pero es una sorpresa al siguiente nivel. Se cae el tío ya que... Todo... Cada cinco... En el quinto nivel de cada zona hay una especie de minijuego. Pero ya era la sorpresilla. Ya veremos un nuevo personaje. Pero pongamos nuestra defensa si queremos verlo. Vamos, girasol. Pero ¿dóceme sol? O sea, era un girasol. Hay una extraña animación china de Plan vs. Zombie. Que creo que es de Plan vs. Zombie o China. Donde las plantas y de ahí viajan a la época de China. Ya que... A la época del Kung Fu. Ya que en esa versión... La versión china de Plan vs. Zombie 2. Hay un mundo que es así. El Kung Fu. Y cuando viajan... Como que en una parte el girasol despierta una plantita. Una de seis entes. Pero ¿por qué? Tu proporcionas hongos. Eso lo hace el grano de café. Despierta a las plantitas dormidas. Pero más a los hongos. Porque están... Están... 24... Bueno... 24-7 están despiertas estas pobrecitas. Nunca duermen. O sea... Las pobrecitas. Aunque en algunas animaciones se ve que duermen. Creo que es oficio que duermen. Aunque no creo mucho esto. Porque son plantas. Porque son... Y... Pongamos... Este tipo que se sacrifica por los otros. Para derrotar a los zombies. No hace daño, pero... En vez de aguantar 5 morias de zombies como cualquier planta. Está guarda como 60. 65... Que se yo. Si. Por eso es tan esencial. Porque nos protege. Hasta que no lleguemos a cierta parte del juego. No vamos a coleccionar otra nuez. ¿Eh? ¿Y por qué la pongo si ya sé que los zombies ni van a llegar a darle una mordidita? Porque es que ponen. Hay que hacerlas felices. No la uso mucho a la nuez. Pero en algunos niveles sí que sirve. Es muy esencial en el juego. No tan como otras, pero... Sí algo. Bueno. Se van proporcionando sol. No le podrán dar una mordida, tipos. A ver, ¿dónde es conveniente aquí? Esperemos que se decarguila, ¿no es? Vamos, ponete. Quiero que esté totalmente simétrico. Te amo ya. Y conseguimos otra cosa muy importantísima del juego. La pala. Quita una planta para poder plantar otra. Una curiosidad es que antes la... Bueno, esperemos. Bueno, a veces no. Me llamo Loco Day. Pero puedes llamarme solo Loco Day. Ay, qué idiota. Bueno, vení a darte una cosita. Pero primero tienes que despejar tu jardín. Usa la pala para quitar esas plantas. ¡Que comience el apalamiento! Una curiosidad es que antes se tenía planeado que las palas se recarguen. Pero no sé, era como un poco fe. Fue como tardizo. Tardado. Muy bien. Y ahora la sorpresa. ¡Juemos a los buros! Tomo una nuez. ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Pues estoy loco, claro. Venga, un buen lanzamiento. Aquí se viene lo bueno. Aquí me dan las plantas de la cinta para temporada. Y miren esto. Uno pensaría que la nuez va a proteger y cuando ya estén en la última oleada, ya se mueren con estas cositas. Pero no, no es así. Miren, las nueces ruedan y apalean a los zombies. Solo que los conitos aguantan más. Miren qué impresionante. ¡Amos, destrocenlos! No le dejen oportunidad. ¿Y para qué sirve tan un día? Lo verán. Bueno, llega un grupo de zombies conveniente. Ya les voy a mostrar. Aunque me la están dando muchas, pero no creo que sea necesaria ahora. Bueno, creo que aquí sí puede llegar. Así que... Tomen. ¡Poo! No es tan como una peta cereza. Pero sí que hay van este minijuego. Pero no es su única parte. Estos pobres zombies ya están llorando por su vida. Ya se cuestionan por qué vienen aquí. Ya se cuestionan por qué vienen. Y el final del juego es simplemente épico. La talla final. Pero... Eso habrá que esperar. ¿Por qué les spoileo tanto? No lo sé. Rueh, miren a todas esas bestialidades rodar. Es que miren cómo los zombies sufren. Miren la última oleada. ¿Qué? ¿No le dio? Qué raro. ¡Domen! Pobre zombie. Vamos a tener que derrotarlo con una normal. Creo que... Ah, no quiero. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar. Y si no les gustó, comenten igual, claramente. Compártanlo. Y nos vemos en otro video. ¡Chau! Chao. ¡Suscríbete al canal!